Estética al día Con el auspicio del doctor Nelson Estrella El doctor de la belleza Y ya está aquí con nosotros el doctor de la belleza Nelson Estrella Y vamos a hablar sobre un tema que yo particularmente no sabía de que se trataba La septorrinoplastia Doctor, buenos días, bienvenido La septorrinoplastia es una cirugía estética y otorrinolaringológica Hecha al ser humano para corregirle el tabique ¿Cuál es el tabique? El tabique no es el dorso El tabique es esa membrana que es por delante es cartílago Y por detrás es hueso Que divide en derecha e izquierda las fosas nasales Eso es lo que nos hace respirar bien Cuando la gente ronca, cuando la gente duerme con la boca abierta Hay gente que tiene que comer muy rápido Dice, ¿por qué come rápido? Es porque como respira por la boca No puede estar respirando y comiéndola Entonces no es porque quiera comer rápido Sino que tiene que comer así porque no puede respirar Ni respira por la boca ¿Es evidente? ¿Podemos verla siempre? ¿Siempre se puede notar que hay un desvío o no necesariamente? Cuando es anterior que el tabique, este plastiquito que yo digo Que es un tabique que lo tenemos bien desviado Se lo puede ver fácilmente Pero usualmente el gran porcentaje de las desviaciones del tabique Son posteriores que necesitamos o un rinoscopio largo O mejor una tomografía computorizada Ahora, cuando las personas sufren de tabique desviado ¿No necesariamente se tiene que hacer una cirugía estética? ¿O sí podrían aprovechar y de una vez se la hacen? Usualmente, usualmente se aprovecha Pero hay que ser claros que cada especialidad tiene su patología El desvío del tabique es del otorrino Y la cirugía estética es del plástico Sin embargo, nosotros hemos hecho un equipo multidisciplinario Muy bonito Que ese es el tema de que íbamos a hablar ahora Que ha pedido de Cintia Viter, la alcaldesa de aquí Hay hartas personas en el bus, en el ônibus Que pobres, no tienen Porque esta cirugía puede costar 2.000, 3.000 dólares en el mercado Un buen otorrino, un buen plástico Entonces, se les va a hacer completamente gratuitas En los hospitales de Guayaquil Y también los hospitales que hay en las cabeceras Estas parroquiales, así como hay en playas Que también pertenece a También Progreso Que también pertenece a Eso es una súper buena noticia Muy buena Ahí está el convenio Ahí está el convenio, es un acceso, como usted dice A personas de escasos recursos Para que tengan una mejor calidad de vida Porque esto, pues no solamente es un tema estético Sino también de salud ¿Cómo acceden a este servicio? ¿Hay algún tipo de trámite? Sí, llaman Llaman al departamento de medicina Del municipio Me llaman a mí también A los teléfonos de Clínica Estrella Y yo los puedo Y se les hace una ficha Es muy fácil Se hace una ficha y todo el mundo puede acceder A mí me gusta A mí me gusta también que se compruebe Por parte de la visita de la Trabajo Social Una llamada que haga Para que compruebe que realmente Son realmente personas De escasos recursos Claro Ah, va a haber un proceso también de filtro Me imagino Yo he pedido eso Yo he pedido eso porque se sabe infiltrar Y yo creo que Cuando la persona clase media O clase alta Que a veces sí hay Se opera en estos tipos de programas Le está quitando chance Porque se opera igual Los que estamos ahí Tienen excelentes anestesiólogos Plásticos Otorrinos Asistentes Todo de primera Y tuvimos la oportunidad Con algunos médicos del municipio Que la doctora Viterio organizó Para que recorriamos Todos los hospitales que hay en Guayaquil Y están de primera Para esos hospitales de Estados Unidos Son muy buenos Tienen unos laboratorios clínicos Para hacer los exámenes previos Excelentes Me he encontrado con colegas Que son bien formados en el exterior Están ahí de laboratorista Están ahí de dermatólogo Están ahí de oncólogo Están de primera categoría Y doctor Siempre en esta septorrinoplastia Es esta combinación Del otorrino Naringólogo Con el médico estético Porque el uno Trabaja en la parte interna Y el otro en la parte externa Es una combinación necesaria Estamos en Guayaquil Ecuador El país amazónico Y hay que decir la verdad O sea Hay otorrinos O sea Yo tengo gente Que trabaja conmigo Que son otorrinos Y ni pagados Se meten a hacer la estética De nariz Ni parpo Ni nada Pero hay otorrinos Que yo no sé por qué Teniendo tanto trabajo El otorrino para hacer Están haciendo parpo Están haciendo estética de nariz Están haciendo mentón Ya se pone Que son cirujanos estéticos Faciales Pero eso no es lo ético Eso es intrusismo Acá nosotros La parte estética La manejamos El grupo de cirujanos plásticos Y la parte funcional Reconstructiva En el sentido respiratorio Nuestros otorrinos De Fundación Clínica Estrella Ahora doctor Este convenio Que existe con el municipio Es solamente Para este tipo De cirugía De la septorrinoplastia O van a hacer Algunos otros tipos De cirugías también Qué bien que me hayas recordado eso Vamos a hacer también Cirugía de los párpados No precisamente estéticos Ya Hay niños que nacen Con los párpados caídos Por cuestiones De diferentes tipos O si no traumáticos Tengo un palazo aquí Te rompe Claro Un ligamento que hay aquí De la fundirosa De los párpados Y te puede dejar El párpado caído O viejitos O no tan viejitos Que los párpados Se les van envejeciendo Y tienen que levantarse Con También se va a hacer eso Los que nazcan Sin orejas O nacen con orejas chiquitas Orejas muy abiertas También Bueno Sin duda esto Le cambia la vida Al niño Sobre todo Que tiene toda una vida Por delante Es un impacto Súper importante En su vida En su autoestima En su salud Las manos quemadas Que quedan así Recogidas No cumplidas También Esta campaña Doctor Este O este convenio ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? ¿Hasta cuándo lo pueden acceder Los ciudadanos? Bueno Con la alcaldesa Prácticamente lo vamos a renovar Cada año Cada año Pero es como los arriendos Si él no sale Eso automáticamente Se va renovando Y hay mucha alegría Hay algo en la alcaldía Porque realmente Lo estamos tomando Con mucha, mucha seriedad El operar Vamos a tratar de hacer Unas dos mil Si se puede En un par de años De este tipo de cirugía Si se lo puede Porque son cirugías De cuarenta minutos Se pueden poner Se pueden poner Unas diez Doce cada día Y se puede llegar Con el equipo multidisciplinario A este logro Que buena noticia Doctor Nuevo año Nuevas noticias Así que pues La verdad Creo que muchas personas Van a estar muy contentas Con esto No olviden por favor Tomar contacto Con la clínica estrella Como lo mencionó El doctor Nelson Estrella Y también su cuenta De Instagram Seguirla Ahí conocerán Mucho más De sus servicios Ahí está En su pantalla Perdón De esta situación De la sector Rhinoplasty Y de otras cirugías Con el municipio Pueden llamar A partir de las tres De la tarde Ahí ya prácticamente Clínica Estrella Se transforma En un ente benéfico De tres hasta las siete Pueden llamar Se apuntan Al día siguiente Se les vuelve la llamada Y ahí yo transfiero Todo eso De pacientes Al municipio Perfecto Doctor Muchísimas gracias doctor Lo esperamos el próximo martes Como siempre Nos vamos a una pausa Y al regreso Estaremos hablando Con la doctora Mariana Bermudas Ella es psicóloga Y vamos a hablar Sobre un tema Difícil Muy triste también Es cómo poder Superar la viudez Tras la pausa Estaremos conversando Con ella Siga con nosotros Estética al día Con el auspicio Del doctor Nelson Estrella El doctor De la belleza De la belleza